Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina, Estados Unidos y varios países europeos. Hoy vamos a hablar sobre el auge de la medicina alternativa. Y lo vamos a hacer con Deepak Chopra, el máximo gurú de la medicina holística, la medicina que trata la mente, el cuerpo y el alma como una sola cosa, en Estados Unidos. Chopra ha escrito más de 50 libros que han vendido más de 10 millones de ejemplares solo en inglés. Han sido traducidos a 30 idiomas. La revista Time lo tuvo en su portada y lo describió como el poeta y profeta de la medicina alternativa. Chopra nació en la India, se graduó de médico ahí en India, emigró a Estados Unidos en 1970, revalidó su título de médico, comenzó a enseñar en Boston y al poco tiempo comenzó a ganar notoriedad introduciendo la milenaria medicina ayurvédica de la India en Estados Unidos. Hoy día tiene un emporio, una clínica en California, libros, videos, todo eso le genera unos 20 millones de dólares anuales. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Chopra días atrás y le vamos a preguntar a varios expertos si la medicina ayurvédica, la medicina china y varias otras medicinas alternativas son un gran negocio o un gran remedio. Antes de la entrevista con Deepak Chopra, quiero presentarles a los especialistas que tenemos en nuestros estudios. Tenemos al doctor Marcelo Lam, especialista en medicina china, presidente del Instituto Médico Integral de Miami, es graduado de la Universidad de Shanghai en China, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Sergio Liteuca, profesor de bioética de la Universidad de Miami, es un graduado en medicina de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estar con nosotros. La doctora María Patricia Restrepo, médica nutricionista, especialista en medicina ayurvédica, graduada de Swarthmore College, de la Universidad de Connecticut y de la Escuela de Medicina de Georgetown University, muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Jorge Camilo Mora, consultor de medicina alternativa de la Universidad de Miami, es también graduado de la Universidad de Colombia con una especialización en la Universidad de Harvard, muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Daniel Karpman, especialista en medicina interna y dermatología del Hospital de la Universidad de Miami, miembro fundador también del Instituto Integrado de Medicina de Miami, graduado de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, veamos la primera parte de la entrevista que le hicimos a Deepak Chopra. Doctor Chopra, ¿qué ha pasado con la medicina alternativa? Hubo un gran boom de la medicina alternativa en los años 90, usted ayudó a introducir todo este tema en Estados Unidos, en todo el mundo en realidad, ¿pero se ha estancado o por el contrario ha seguido creciendo? Bueno, sigue creciendo, de hecho la Asociación Norteamericana de Medicina le está dando a los doctores créditos si toman cursos de medicina alternativa una vez al año. Yo enseño en la Escuela de Medicina de Harvard y muchos de los estudiantes están haciendo rotaciones entre la medicina tradicional y los programas llamados de medicina integral. Se está haciendo cada vez más claro para la profesión médica que un enfoque reduccionista, que significa que solo la farmacología, solo la cirugía o solo la biotecnología funciona, eso no es así, no se cura la enfermedad de raíz. E incluso cuando curamos alguna enfermedad llega a una nueva. De manera que si nos deshacemos de la tuberculosis, de la malaria, de la varicela, que sigue siendo algo pandémico en el mundo, hay otras enfermedades que vienen, como problemas cardiovasculares, el cáncer, los desórdenes degenerativos, el Alzheimer. De manera que los mecanismos de las enfermedades no son el origen de ellas. El origen de las enfermedades tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Viene de la mente. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestros hábitos laborales, del estrés que genera el lugar en que trabajamos, todo eso influye. Bueno, empecemos por el principio. Hablemos de cómo lograr una vida saludable. ¿Usted recomienda la medicina ayurvédica, el ejercicio, la meditación? Sí, la medicina ayurvédica es una de las puertas para un vivir de una manera más holística. Lo que yo recomiendo es que uno tiene que poder manejar sus niveles de estrés, entender los principios de una buena nutrición, y tiene que liberarse de las toxinas, y las hay de todo tipo. Hay emociones tóxicas, relaciones tóxicas, trabajos tóxicos, sustancias tóxicas. Y hay que hacer ejercicios con todo el cuerpo, pero también con la mente. Uno tiene que ser creativo. Usted tiene que cambiar su concepción del tiempo. También tiene que entender a su cuerpo como un campo de energía. Usted tiene que tener las nociones básicas de los suplementos nutritivos. Usted tiene que comprometerse en coordinar la mente con el cuerpo. Usted tiene que ser un dador y receptor de amor y compasión. Con todo eso, usted estará saludable. Usted me decía recién que llegó ayer a la tarde de Sudáfrica, hizo ejercicios, meditó. Llegué ayer a las 3 de la tarde de Sudáfrica, sí. ¿Y después fue al gimnasio? A las 5 de la tarde, sí. Estuve por más de 24 horas en un avión y tenía que hacer ejercicios. ¿Qué hizo en el gimnasio? Hice ejercicios cardiovasculares, hice pesas y un poco de yoga básico. Hice ejercicios cardiovasculares y un poco de yoga básico. Ok, entonces usted fue al gimnasio a las 5 de la tarde y luego se fue a dormir. Luego cené, luego dormí hasta las 4 y media de la mañana. Escribí por un par de horas, ya que de 9 de la noche a 4 y media de la mañana son suficientes horas de sueño. Luego fui al gimnasio nuevamente y esta mañana hice un poco de meditación. Y ahora estoy aquí. ¿Usted medita dos horas por día? Más o menos, sí, una hora y media en la mañana y media hora en la tarde. ¿Todo el mundo puede meditar? No, no todo el mundo necesita meditar tanto. Eso es lo que necesito yo. Es un hábito, un estilo de vida. Y he encontrado que me da un gran descanso. Pero creo que todo el mundo debería meditar por lo menos 15, 20 minutos al día. La comida, no hemos hablado de la comida. ¿Usted recomienda lo que recomienda la mayoría de los médicos occidentales tradicionales? O sea, ¿que dejemos de comer carnes rojas, grasas y comamos cada vez más vegetales? Yo no soy tan dogmático sobre la comida. Lo que sí recomiendo es que uno debería evitar todo lo que esté en una lata o que tenga una etiqueta. Porque está muerto. No hay energía viva. También recomiendo... ¿Qué significa eso de comida etiquetada? Bueno, usted sabe, los productos que salen de fábrica, mucha comida es producida en fábricas. No hay energía viva en esos alimentos. Mientras la comida esté más cerca de su fuente, mucho mejor. ¿Que si uno debería ser vegetariano? Bueno, eso depende. Si usted le da comida vegetariana a los monjes tibetanos, les dará alta presión y les arruinará los dientes. Por el otro lado, si usted vive en un clima tropical, la cosa es muy diferente. La comida tiene que ser congruente con el medio ambiente en que uno vive. Su comida debe tener los siete colores del arco iris y los seis días de la vida. Porque así nos adaptamos al mundo que nos rodea. Por otro lado, creo que no debemos ser tan compulsivos y estresarnos por esto. Debemos guiarnos un poco por nuestras respectivas culturas. Si usted, por ejemplo, va a Italia, hay mucho vino rojo y comidas fastuosas, y ellos no tienen los problemas de los norteamericanos, porque en Italia viven la comida como una fiesta. ¿Cuál es el estado de la medicina alternativa? Bueno, a usted no le gusta la palabra medicina alternativa. La medicina holística, la medicina mente-cuerpo en América Latina. ¿Está tan desarrollada como en otras partes del mundo? Hay mucho interés en la medicina de conciencia espacial en Latinoamérica, pero también mucho interés en el significado científico de la espiritualidad. Yo voy a Latinoamérica cada año. Voy a Colombia, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, Perú, a cualquier país del mundo. La última vez que estuve en Colombia, había 20.000 personas en la Plaza de Toros, para escuchar una lectura. Doctora Restrepo, doctor Lam, antes de entrar en los detalles, si la carne, si la comida, si el ejercicio, si la meditación, en poquísimas palabras, ¿qué es la medicina ayurvédica? ¿Qué es la medicina china, doctora Restrepo? ¿Qué es la medicina ayurvédica? La medicina ayurvédica es quizá la medicina más antigua del mundo, donde se mira los tres componentes de mente, cuerpo y alma, y que define la salud como un balance entre esos tres elementos. Bueno, pero yo voy a su consultorio. Doctora, me duele la cabeza, tengo un dolor de cabeza que... ¿Qué me da? ¿Me da hierbas? No, en el consultorio nosotros lo que hacemos es que miramos la parte de la interacción del cuerpo con la comida. Ese es el enfoque de nosotros, es el área de la comida. La medicina ayurvédica mira muchas otras cosas. Pero un médico ayurvédico, yo voy, o sea, le digo, me duele la cabeza. ¿Qué hace? ¿Me revisa? ¿Me mira a los ojos? Sí, sí, sí. Te hace un análisis, una evaluación, como lo hace un médico alópata, y después la manera de la aproximación va a ser mirando todos los componentes que afecten el cuerpo, tanto la comida como la parte emocional, como la parte comportamental, los hábitos, digamos, los horarios. Algo tan sencillo como la hora en la que uno se levanta. A ver si entiendo. A ver si yo voy al médico occidental, voy al médico común al que vamos todos nosotros. Me da una aspirina, me da una pastilla, me da agua. Voy al médico ayurvédico y me da... ¿Qué me dice? Que deje de comer esto, que me levante a las 7 de la mañana. Puede ser un ejemplo, que dejes de comer esto a esta hora, que lo combines con, en vez de comértelo con agua, que te lo comas acompañado con leche, que te lo levantes a las 5 versus las 8, que te tomes un té de alguna hierba y que uses unas gotas en los ojos o en la nariz. O sea, tienen hierbas, tienen gotas, tienen... Sí, sí. El medicamento que mandan, número uno, la comida, las especias, como, digamos, la paprika, ya otras más complicadas, otras no tan conocidas para nosotros, y tienen hierbas. Cuando fui a China, fui a un hospital, en realidad me llevaron, porque el tour de turismo que me llevó a la murada de China paró en una clínica china y le ofrecieron a todo el mundo que iba a la murada de China una revisación gratuita. El médico me puso tres dedos aquí, cerró los ojos y empezó a escribir, como loco. No sé qué, porque escribía en chino. Pero después me dijo la enfermera que traducía, usted tiene esto, esto, esto y lo otro. O sea, usted hace eso también. Bueno, el pulso en medicinas china tiene la peculiaridad de que no solamente es para detectar las frecuencias del corazón, sino la calidad del pulso también y en diferentes posiciones. Eso es un examen básico o clásico de la medicina tradicional china que se puede o no se puede emplear en la clínica moderna, pero que en el caso suyo, su experiencia en China, es muy común. Hay inclusive tours de esa índole que no representan en sí lo que es la medicina tradicional china a profundidad. O sea, ¿eso que me hicieron no es lo que habría que haber hecho? Sí, es medicina tradicional china, pero es una medicina tradicional china como... Popularizada. Popularizada, no es una medicina a nivel profesional. En pocas palabras, doctor, porque nos pidieron un corte. ¿Qué prescribe usted a los pacientes diferente a un médico tradicional? En diferencia de la medicina tradicional, la farmacología tradicional china es basada en medicamentos naturales, pero a diferencia de lo que conocemos como medicamentos naturales en Occidente, los productos de medicina tradicional china son de grado farmacéutico, o sea, la concentración de las sustancias activas de los productos son muy potentes, mucho más fuertes que lo que conocemos en Occidente como medicamentos naturales. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver la parte de la entrevista con Deepak Chopra, donde dijo algo que realmente me asombró, que el 80% de las medicinas que tomamos todos los días no sirven para nada y que él nunca tomó una medicina en su vida. Vamos a ver la entrevista y después le vamos a preguntar a ustedes si ustedes creen eso o si habría que creerlo. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos haciendo el recuento de la entrevista que le hicimos hace pocos días a Deepak Chopra, el gurú, el máximo profeta de la medicina alternativa, la medicina yurvédica, la medicina milenaria de la India en Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le pregunté, doctor Chopra, ¿esto no es una medicina para ricos? Porque él nos contaba recién en el blog anterior que él medita una hora por día, hace ejercicio dos horas por día. Bueno, eso lo puede hacer él que gana 20 millones de dólares por año, según reportes periodísticos, pero el resto de nosotros, ¿quién puede hacer eso? Veamos lo que nos dijo. Pero, doctor Chopra, ¿no es esta una medicina para los ricos la que usted recomienda? ¿Quién puede darse el lujo de meditar dos horas por día? O de ir una hora por día al gimnasio. Uno debe tener un estilo de vida muy alto para hacer eso. Bueno, si usted vive en un medio ambiente como en el que vivimos, pues sí, es necesario. Si usted es una persona común, un campesino que vive sin estrés, entonces no es necesario nada de esto. Todo depende, usted sabe, del medio ambiente en que uno viva. Nosotros hemos creado una sociedad donde la gente no tiene tiempo, donde siempre se vive estresado por los problemas laborales, donde hay un índice muy alto de divorcios, donde hay ambiciones extremas, entonces se necesita todo esto. Si uno es una persona tranquila, pues no la necesita. ¿Qué opina de las píldoras mágicas? En nuestra sociedad, los niños toman pastillas contra la hiperactividad, los adultos toman pastillas contra la depresión. ¿Qué cree usted de estas medicinas milagrosas? Es bien sabido, incluso por estudios científicos, que el 80% de los productos farmacéuticos que usamos apenas si producen beneficios parciales. Esto quiere decir que si usted no los toma, no pasa nada en la historia de la enfermedad. Al contrario, se ahorrará mucho dinero y muchos efectos secundarios. Entre el 35 y el 36% de la gente que está en los hospitales sufre de enfermedades provenientes de la sobremedicación. La causa número uno de adicción a las drogas en el mundo no son las drogas que se venden en la calle, sino las medicinas que los doctores prescriben a sus pacientes. Así que tenemos que verlo con mucho cuidado. Esto no quiere decir que las medicinas no sean útiles, no. Pero son útiles solo en casos especiales. Si usted tiene neumonía, necesita un antibiótico. Si se rompe la pierna, un ciruján ortopédico. Vivimos en una sociedad que receta drogas para todo. Es una industria gigante y todas las publicaciones médicas están financiadas por estas empresas farmacéuticas. Pero veamos un ejemplo concreto, una de las enfermedades más comunes, las enfermedades cardiovasculares. Todas esas medicinas para la presión alta que toman millones de personas, ¿acaso no son buenas? Son muy buenas cuando usted tiene enfermedades cardiovasculares. Pero ¿por qué motivo hay tantos enfermos cardiovasculares en nuestra sociedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Es el estrés, el estilo de vida, la dieta? De manera que, claro, si uno llega a cierto punto en la enfermedad, usted necesita de la tecnología. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Usted sabe, yo nunca he tomado ningún medicamento en toda mi vida. Tengo 61 y nunca he tomado nada. Nada, ni una aspirina. No, no realmente. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el doctor Deepak Chopra, el profeta, el gurú de la medicina alternativa, de la medicina ayurvédica. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre el amor, el sexo, la religión, todas esas cosas que él dice pueden mejorar la calidad de vida y retrasar el proceso de envejecimiento. Veamos lo que nos dijo. ¿Existe evidencia de que el amor es bueno para la salud? Sí. Cuando usted tiene el sentimiento intoxicador del amor, entonces su cuerpo genera serotonina, opieta, dopamina y oxitona. Todos están sincronizados como una sinfonía. La serotonina es un antidepresivo que eleva la autoestima. La dopamina también es un antidepresivo. La oxitona da una sensación de placer. La opieta lo hace a uno sentir como si volara. Pero lo más importante es que cuando estas hormonas están segregadas sincronizadamente, refuerzan el sistema inmunológico, de manera que el amor es la mejor medicina del mundo. Pero no es raro que en la India, el país de donde usted viene, yo estuve el año pasado en la India y una de las cosas que más me sorprendió fueron los matrimonios arreglados. Y eso no es amor, por lo menos no es amor como lo conocemos nosotros. Los padres se reúnen, buscan un esposo y los novios se conocen el día de la boda. Es una sociedad diferente. Cuando hay un matrimonio en la India, no es solo entre dos individuos, sino entre dos familias. Y se hace énfasis en la estructura social a la cual uno pasa a formar parte. Por eso los índices de divorcio en la India son mucho más bajos. De todos modos, ahora está cambiando, la gente se está divorciando, los matrimonios arreglados están en retroceso. Pero cuando usted habla de amor, ¿se refiere al amor pasional que vemos en las películas de Hollywood? El amor pasional que usted ve en las películas de Hollywood son como un videoclip de tres minutos. Las relaciones de pareja en nuestra sociedad son lo mismo, duran tres minutos. La verdadera pasión es la activación del arquetipo de energías masculinas y femeninas dentro de uno mismo. Para mantener esa pasión, hay que estar realizado. Si su relación está basada en la necesidad, está condenada a fracasar. Pero si está basada en el juego, porque usted está realizado, entonces esa es una pasión verdadera y puede durar para siempre. ¿Usted cree en el amor mágico que los seres humanos se atraen por razones químicas? Creo que el amor es un viaje espiritual que se inicia con la atracción, luego viene la infatuación, luego la comunión, luego la intimidad, luego el desprendimiento, luego la pasión y finalmente el éxtasis. El éxtasis es la meta de todo amor. El amor sin éxtasis o pasión no es amor. El sexo. ¿Hay evidencias de que el sexo es bueno para la salud? La energía sexual y energía de la espiritualidad son las energías creativas del universo. Así que la energía sexual es la misma energía que usted siente por cualquier razón cuando usted está excitado por cualquier motivo, cuando se siente alerta, cuando está apasionado por algo, inspirado, creativo, cuando se siente entusiasta. Todo eso es energía sexual. Y eso lo hace uno más saludable. Sí, claro. A ver, doctores, a ver si entendí bien. ¿Ustedes, los que apoyan y practican la medicina alternativa, prescriben el amor, el sexo, la religión, la espiritualidad? Quizás no tan directo, pero de alguna manera indirecta sí. A ver. Por ejemplo, decirle a una persona que vaya y haga alguna obra, alguna actividad que le produzca placer. Eso es algo que nosotros tratamos de hacer. Porque sabemos que si el paciente tiene ese estado de, por decirlo en términos de nosotros, en donde bajamos el nivel de estrés, la respuesta va a ser mucho mejor. El amor, la espiritualidad, la religión, el sexo. Pero hay evidencia científica de lo que él dice, que el cuerpo produce sustancias químicas que reducen la depresión, etcétera, etcétera, cuando uno está enamorado. Sí, eso sí. Además, eso se ve prácticamente todos los días. Cuando la gente está mal, cuando le pasaron cosas, en general se enferman. Pero volvamos a la pregunta que yo le hice a él. Porque en China, una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y en India, cuando estuve en India, fue que la gente no se casa por amor. Usted, doctor, estudió en la Universidad de Shanghái, en China. Usted sabe esto mejor que yo. Cuando uno le pregunta a los muchachos y a las niñas, que es recién casados, ¿se conocieron el día de la boda? O sea, ¿cuántas sustancias químicas puede liberar el cuerpo de una persona que conoce a su marido, a su mujer, el día de la boda? Bueno, China actualmente es una sociedad en evolución y ya eso prácticamente no existe. ¿En India sí? ¿En India el 90% de los matrimonios son así? Ya en China, mira, si al muchacho no le atrae la muchacha o viceversa, dudo mucho que los padres... Ah, pueden decir que no. Pueden decir, pero usted va a estar de acuerdo conmigo en que una gran parte de los matrimonios son arreglados por los padres. Sí, sí. Antiguamente era así y puede ser que todavía en algunas áreas rurales, etc., pues continúa. Pero va en evolución, va cambiando todo eso. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos, la pregunta clave creo que le hice a Deepak Chopra y que le quiero hacer a todos ustedes. Con eso que recetan los médicos alternativos, meditación, ejercicio, comer bien, levantarse a determinada hora, como decía la doctora Restepo, ¿se puede cambiar el mapa genético de uno? Si uno vino de una familia con una historia de enfermedades cardiovasculares o de cáncer, cerrando los ojos y mirando el cielo y meditando y bailando, amando, lo que sea, ¿vamos a poder cambiar eso? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos debatiendo la entrevista que le hicimos hace pocos días a Deepak Chopra. El doctor Chopra es el gurú, el profeta de la medicina alternativa en Estados Unidos, el hombre que construyó un imperio expandiendo y enseñando este tipo de medicina. Sigamos con la entrevista. Usted dice que lo que hay que hacer es volver a la espiritualidad. Hablo de volver a las experiencias más fundamentales de la espiritualidad, o sea, llegar a estar en contacto con la parte de uno que se llama el alma y a través de eso estar en mucho mayor contacto con lo que nos rodea, donde podamos experimentar nuestra universalidad y nuestra identidad común. ¿Cómo ve usted el futuro de la medicina? Creo que el futuro de la medicina va a ser más interesante, con más biotecnología y mejores diagnósticos, combinados con un enfoque más holístico, de manera que tendremos lo mejor de ambos mundos. Tendremos tecnología moderna con sabiduría antigua al mismo tiempo. Se habla mucho ahora de la medicina personalizada, de los estudios de célula madre, o sea, hoy día todos tomamos la misma aspirina, pero en el futuro van a ser un mapa genético de cada uno de nosotros y nos van a dar una píldora específica para nuestro cuerpo. De alguna manera sí. La investigación en las células madres y la clonación selectiva ayudarán a reemplazar partes del cuerpo en el futuro. Podremos tener nuevos ojos, nuevos corazones y otras cosas a partir de nuestra propia saliva. Pero al mismo tiempo sabremos cómo los genes responden al ambiente, a las emociones, a las relaciones. Así que de alguna manera sí, vamos a necesitar esta tecnología selectiva. ¿Pero existe alguna evidencia de que podemos vencer nuestra historia genética mediante la comida, la medicina ayurvédica, la meditación? Cada vez hay más y más evidencia de que los genes son extremadamente flexibles y responden a lo que pasa en la mente, en las emociones. Si se modifica una dieta, si hay una interacción social y si hay una relación personal, los genes ahora se pueden reparar. ¿Uno los puede vencer? Sí, lo podemos modificar, se pueden influenciar. Obviamente si tenemos un gen muy complicado no se puede, pero por ejemplo la idea de que soy un alcohólico por culpa de mis genes, eso no es tener idea de lo que se está hablando. ¿O sea que usted cree que pronto vamos a ver una medicina personalizada gracias al estudio de células madres combinada con la medicina alternativa o ayurvédica o china? Sí, no tendríamos que llamarla medicina alternativa o china o ayurvédica, llamémosla un enfoque integral que integra a todo, la comida, la respiración, la digestión, el metabolismo, la eliminación de las cosas tóxicas, la interacción de los sentidos, de los sentimientos. Somos seres complejos, no somos simples. Y lo más fácil es llevar una vida que vaya con la corriente, en sintonía con todo el universo. Y eso es muy creativo. A ver, ¿están de acuerdo ustedes con lo que acaba de decir el doctor Chopra que podemos vencer nuestra historia genética? Si nuestros padres o nuestros abuelos se murieron de cáncer o de un infarto o de esto o de lo otro, nosotros comiendo lechuga y haciendo ejercicio y meditando, ¿vamos a poder vivir 100 años? Pues yo no sé si vivir 100 años y vencerla totalmente, pero hasta cierto punto sí. ¿Pero hay evidencia científica de eso? Sí. 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 O sea, el que tengamos la carta genética con la que nacemos, eso es un hecho, eso no lo controlamos nosotros. Lo que sí podemos controlar es el que se activen o no esos genes. Doctor Iteo, que lo veo ahí medio... En primer lugar, depende qué tipo de impronta genética tenemos. Como dicen, sí, estoy de acuerdo. En algunos casos, la persona puede, en cuanto a sus hábitos, puede modificarla, pero la impronta genética es como sus huellas digitales. Están. Eso no significa que obligadamente usted va a sufrir la enfermedad de sus padres o sus abuelos, pero sí que dependiendo del tipo de carga genética, de influencia genética, no es tan sencillo de modificarlo, solamente por pensar que lo quiere modificar. Doctor Lama, usted cuando viene un paciente le pregunta por su padre, por su abuelo, cómo hacerlo. Sí, es correcto. Pero hoy día sabemos, por ejemplo, yo no sé si meditando podemos cambiar la estructura genética. Yo personalmente no lo creo, pero no es tanto la estructura genética o llevar ciertos genes con hereditar ciertos genes, sino lo más importante es el estilo de vida porque el estilo de vida es lo que hace, permite la metilación de los genes. O sea, es como tener un switch de la luz para prender la luz y nunca prenderlo. Si no hay alguien que lo prenda, aunque tenga el switch la luz no enciende. ¿Qué dice usted sobre lo que le pregunté en el primer bloque al doctor Chopra? Es que usted puede tener menos tres, usted puede tener una vida mucho más pausada, mucho más sana, entre comillas, si tiene ingresos como para poder tomarse una hora por día para meditar o para ir al gimnasio, pero el hombre, el trabajador, el hombre, la mujer que trabaja dos horas por día para llegar a fin de mes, ¿qué hace? Claro, es difícil, bueno, podrá meditar, siempre hay tiempo y hay excusas también para no hacerlo, pero siempre, por ejemplo, uno no tiene que ser millonario para meditar 15 minutos, ¿usted lo hace? Yo lo hago, antes de dormir, por ejemplo, y no hay que ser millonario para aprender a comer mejor, no hay que ser millonario para llevar una vida emocionalmente más equilibrada, y no hay que ser millonario para buscar alternativas de una vida más natural. Señor, se acabó el tiempo, quiero darles a cada uno 30 o 40 segundos para redondear el concepto de hoy, la pregunta general del programa, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Vamos a una medicina alternativa? ¿La medicina tradicional se acabó, doctor Karpman? No, yo creo que la mejor denominación sería llamarla medicina complementaria o integrativa, porque hay algo que se ve en la calle, la gente está, no está satisfecha con la medicina tradicional, por eso busca otras cosas. Yo no sé si es por la mala atención de los médicos, si porque no tenemos tiempo en determinados momentos, pero es una realidad que cada vez, esto como decía el doctor Litter, cada vez este tipo de medicina complementaria tiene una expansión mucho mayor. Doctor Morán. ¿Por qué le dicen alternativa? Porque usted no está feliz con lo que tiene y uno busca siempre una alternativa, si usted tiene un dolor y la medicina convencional no le ha ayudado para ese dolor, ¿qué hace? ¿Vive con el dolor o busca una alternativa? ¿Estoy de acuerdo en no llamarla alternativa? Porque tiene que ser integrada y se está integrando más en las escuelas de medicina y la gente habla más de eso y hay más evidencia, entonces se está moviendo más para integrar estos sistemas para crear solamente, como decía el doctor, una medicina, solamente es una medicina. Doctora Estrepo. Yo creo que si vamos hacia una era donde se van a integrar todas las ramas distintas de la medicina que conocemos, la alopática, la ayurvédica, la oriental, la oriental, la oriental tradicional y todas las otras, donde cada una puede añadir su componente, donde se mira más al ser humano de una manera más global y se miran más las raíces de la enfermedad, no solamente los síntomas, como estamos acostumbrados en muchos de nosotros. Doctor Lita, ¿cuál? La medicina va a ser, yo soy pesimista, cada vez más compleja, cada vez más tecnificada, cada vez más cara y cada vez más deshumanizada, lamentablemente. Y es muy probable que mucha gente que no tenga respuesta a sus patologías en la medicina que a mi juicio es la real, termine concurriendo a otro tipo de medicina para que la escuchen. No necesariamente que esa otra medicina sea mejor, sino que la van a escuchar, lo van a escuchar. Doctor Lam. Bueno, yo no soy tan pesimista, yo creo que la medicina, el futuro de la medicina es una medicina integrada. Por supuesto, hay países que ya tienen mucha experiencia en ese aspecto, como China, Japón, Corea del Sur, etcétera. Alemania, inclusive, ahora ya tiene un hospital de medicina china. Acá en Estados Unidos tenemos la medicina china en casi todos los estados profesionalmente regulada y disponible, inclusive institutos tan prestigiosos como la Universidad de Harvard, por ejemplo, y el Sloan Kettering Cancer Center, el MD Anderson, todos esos centros tienen centros ya de medicina integrada. Muchísimas gracias a todos, fascinante programa. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. muchas gracias por habernos acompañado, fascinante programa, no se olviden que muchas de las cosas de las que hablamos en este programa las pueden encontrar en mis columnas del Miami Herald en www.nuevoherald.com y ahora también pueden bajar estos programas de internet en nuestro sitio www.nuevoherald.com y también estamos haciendo un chat, una conversación en vivo todos los jueves a mediodía en el sitio web del Miami Herald, repito, www.nuevoherald.com Bueno, mi conclusión, rápidamente, creo que en esto de la medicina alternativa hay grandes oportunidades y grandes peligros, peligros porque por supuesto como en toda cosa de la vida va a haber muchos comerciantes, va a haber muchos oportunistas que van a tratar de sacarle el mayor rédito a la necesidad de la gente de curas milagrosas. Pero también es cierto que si estas medicinas existen desde hace miles de años y están siendo usadas por la mayor parte de la humanidad, algo se podrá aprender de ellas y probablemente mucho. Y termino con una anécdota de mi entrevista con Deepak Chopra cuando terminó la entrevista fuera de cámaras le dije medio en serio medio en broma bueno doctor hablamos de todo hablamos de medicinas hablamos de sexo hablamos de religión hablamos de amor si usted tuviera que resumir en una palabra cuál es la fórmula de no envejecer de vivir mejor de ser más saludable se rió encogió los hombros y dijo toma las cosas con calma lo dejo en eso tome las cosas con calma gracias hasta la próxima no nada no también λ